De San Fernando yo vengo, de mis montañas queridas, de tierra de hombres valientes y de mujeres bonitas, de tierra y de torrentes y de cañadas bravías. Soy mexicano y soy guadalupano, dos timbres de nobleza, de que me ufano. Música 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 Un saludo para todo San Fernando, estamos de fiesta, hoy celebramos la natividad de la Virgen María, podíamos decir que es cumpleaños de nuestra Madre Santísima, hoy 8 de septiembre. Aunado a esto, pues, se tiene la tradición de la lavada de la ropa, que ya es una tradición muy arraigada aquí en San Fernando, y de la parroquia con las damas guadalupanas se organiza este evento cada año. Es una bonita tradición que implica también, pues, el trabajo de todas ellas, se ve el fervor, la fe, y que esto queremos que llegue también a toda la parroquia, a toda nuestra comunidad. Y, además, creo que eso nos invita a crecer más en la devoción a nuestra Madre Santísima, porque toda acción realizada en nombre de Jesucristo, pues, se realiza también dentro de la liturgia de la Iglesia. Eso es una tradición popular, lo que le llamamos la religiosidad popular, pero que manifiesta también la devoción a Jesucristo, a nuestra Madre Santísima. Por eso estamos aquí, de fiesta, y la lavada de la ropa es la expresión de la santidad de Dios, de la santidad de la Virgen María. Lavar la ropa significa también purificar nuestro corazón, significa purificar nuestra alma, nuestra persona, para que la gracia de Dios también actúe en nosotros. Esta es la reflexión, y, pues, sobre todo, eso es lo que queremos que la gente vaya comprendiendo, pues, que no es nada más una costumbre, sino que esto nos acerque a Dios, nos invita a la santidad. Ajá, dentro se apega a lo que es parte de la fe piadosa, ¿verdad? Ah, sí, claro, es la religiosidad popular, la fe de la gente, ¿no? Muchísimas gracias, Padre, pues, palabras, realmente creo que fue una muy bonita explicación para todos aquellos, para que vean que no nada más nos quedamos en lo tradicional, también tiene mucho que ver todo lo tradicional, cultural, con la fe piadosa, que es la parte en lo que es la Iglesia Católica. Bueno, muchísimas gracias, vamos a tenerlo. Queremos unir, pues, lo religioso con lo cultural, y que esto también nos lleve a la evangelización, ¿verdad? Si tomamos en cuenta la cultura, si tomamos en cuenta la religiosidad popular, eso nos lleva al conocimiento de Dios, que es la evangelización. Exacto, sí, realmente, pues, ese aplaudido al Padre Margarito, nos ha dado la amplitud también de poder ver esto, lo que es parte de la fe piadosa, todo lo que es cultural, que no es otra cosa, no está divorciado dentro o fuera de la Iglesia, sino es parte de, y pues agradecemos enormemente, porque también ha logrado que nos podamos unir, tanto con los prioses, junto adentro con la Iglesia, pues eso realmente, pues, es algo que nos nutre y nos llena a nosotros, este, en nuestra fe. Así es. Bueno. Y agradecemos también a Radio Shagwipar, a Versaín y todos sus colaboradores, que nos han hecho, pues, mucho bien, ha hecho mucho bien en la parruquia, al difundir los eventos litúrgicos, y ahora estamos aquí en este evento cultural, religioso, y que nos convoca, pues, en la unidad, nos convoca a festejar a Nuestra Madre Santísima. Pues también nos encontramos con, pues, un personaje, pues, también icono, se puede decir, tenemos también dentro de aquí a nuestra priosta, la, este, de la Virgen de Rosario, recordando que el viernes, o fue sábado pasado, que estuvimos allá en el rancho San Sebastián, ubicado en Tenzinbar, en la lavada de ropa de la Virgen del Rosario, acordaronos que ellos resguardan la imagen vicaria de la parruquia de San Fernando, y a ello es la priosta, la que resguarda la imagen vicaria. Entonces, le presentamos, nos dice su nombre, hermana. Mi nombre es Guadalupe López Palacios. ¿Usted es la priosta? Soy la hermana mayor de la familia López Palacios, y soy la priosta de la Virgen de Rosario, en representación de mi mamá Elsa Palacios, que ya está fallecida, ¿verdad? Sí, sí, nosotros estamos organizando la lavada de la ropa de la Virgen, en honor a la Virgen, y en memoria de nuestros seres queridos. Ah, pues, mira. Cuéntanos un poco, ¿cuántos años tiene que ustedes tienen con la imagen vicaria resguardando? La imagen la tenemos, ese año hizo 25 años que tenemos en casa, 25 años que se ha venido haciendo la lavada de la ropa. Como priosta. Como priosta. Lo hacían mis papás como priosta. Es mi primer año que me ha tocado ser este año. Los años anteriores era la afinada, mi mamá, que en paz descanse, y los dos años anteriores, nada más no se hizo más por la pandemia. Pero este es el primer año que me toca representar a la imagen y participar en la parroquia. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sentido el recibimiento de unir la fe piadosa dentro de la iglesia? Porque a veces muchos tenían, ya se imaginan, como que no teníamos mucho que ver. Pero usted, ¿cómo se ha sentido ese acobijamiento, el respaldo de nuestro párroco hacia esto? Pues, muchas gracias. Le agradezco mucho yo al párroco, que es su segundo año que va con nosotros. Es el segundo año consecutivo, porque anteriormente se iba el padre, un gordito que no recuerdo. El padre de Carlos María. Él siempre concurría con nosotros. Es el segundo año, pero me siento muy acobijada y le agradezco a todas las hermanas católicas que llegaron al llamado, que les hicimos, y que no esperen ese llamado. Las puertas están abiertas cada primero de septiembre para llevar a cabo esto. Nos sentimos, en el rancho San Sebastián, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con Dios, porque nos da la oportunidad de servirles y poder compartir un pequeño de lo que tenemos nosotros con vivir con la gente. Allá en la casa de ustedes, en el rancho, hay un cafecito, hay un pozolito, se hicieron unos tamalitos. La comida, obviamente, sale de las veces que tenemos nosotros y ahí sale la comida para darles. Cada año ya está que se va a dar, que es una red para compartir con todos. Sáquese un poquito, pero queremos que llegue para todos los católicos que nos acompañen y que este año nos acompañen más. Exacto. Porque es el primer año que estamos participando. Ahora sí, como hijos solos, porque siempre teníamos el respaldo de la mamá y del papá, pero ahora, como hermanos solos, pues estamos y nos sentimos muy bien y queremos que nos, también ustedes nos apoyen, estamos por ahí para servirles. Claro que sí, siempre vamos a estar ahí apoyándole, muchísimas gracias, porque nos permite también entrar en lo que es la parte también de la fe piadosa, el resguardo de la imagen vicaria, pues invitarlos, ¿verdad? Cada primer sábado de septiembre se lleva a cabo la lavada de la ropa allá en el rancho de Sebastián. No esperen su invitación porque no podemos concurrir con todas, pero están todos bienvenidos. Pues seguimos entrevistando aquí a nuestras hermanas de estrellas, tenemos pues a nuestra hermana Enedina. Enedina, ¿qué nos puede decir respecto a lo que es lo de la lavada de ropa? Pues es una tradición de nuestro pueblo, que año con año se viene celebrando, ¿sí? Gracias a Dios, ahorita se van fomentando en diferentes maneras, porque está tomando parte en nuestra parroquia, ¿no? Es algo hermoso que nosotros sentimos en nuestro municipio, en nuestro pueblo, porque se va enriqueciendo más con una espiritualidad más digna, más divina, más cerca de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, porque anteriormente quedábamos solo en la tradición, ¿sí? Quedábamos solo en la tradición con las fiestas, ¿verdad? Con la marimba, los sabores, la comida y todo lo que era. Pero ahorita, gracias a Dios, pues es algo diferente a lo de aquel tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Ahora, como digo yo y se lo digo a todo el pueblo y a todas las hermanas, ¿verdad? Que estamos aquí por bendición de Dios, que ya es diferente, nuestra mentalidad está desarrollada en una evangelización más clara, ¿sí? Porque vamos conociendo los pasos divinos de Dios por medio de los estudios que nosotros tenemos, una preparación que gracias a nuestros sacerdotes, a nuestro párroco, a nuestro... y a todos nuestros hermanos en conjunto, que todos vivimos una unidad bonita de comunión, ¿verdad? y eso se trata de invitar a nuestro pueblo, a nuestras comunidades que se asumen a esta unión divina, ¿verdad? Para seguir frecuentando esta tradición bonita, pero no nos vamos a quedar solo en la tradición, sino vamos a ser diferentes para aprender más, a una evangelización más clara y más divina. Entonces, yo hago esta invitación a todos que yo me siento muy contenta, muy feliz, muy alegre, porque estamos bastantes hermanas, ¿verdad? Creciendo con esa espiritualidad divina. Y es lo que nosotros estamos, pues, muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con nuestra madre, porque hoy celebramos este día tan hermoso que es el día de la Natividad de María, 8 de septiembre. Pues yo, pues me siento muy alegre, invito a todos a esta alegría, ¿verdad? Estar unidos todos como iglesia, ¿sí? Como iglesia. Invitar a la gente que no participa, que se unan, que se conviertan, pues, ¿verdad? En esta misma alegría que sentimos todos. Pues aquí nuevamente nos encontramos con la presidenta parroquial de Damas Guadalupanas. ¿Su nombre es? Su nombre es Norma Cecilia Morales Gutiérrez, soy la presidenta parroquial de Damas Guadalupanas. De Damas Guadalupanas. Hablamos un poquito de tu cargo. Mucha gente que no está, hagas en cuenta, hay personas que están dentro de Damas Guadalupanas, pero hay personas que no están allegadas y todo esto y siempre me han preguntado ¿qué es por dentro de todo esto? Mucho se confunde, la madre de la verdad se confunde como Damas Guadalupanas. Nosotros vemos todo lo que es Damas de María. Los temas son especialmente para María. Nos habla de nuestra madre santísima, de su vida de ella, de su fe, de nuestra madre santísima y ella fue la que dijo sí al servicio y nosotros somos seguidoras de nuestra madre santísima. Entonces, ustedes se dedican a hacer los temas que dan en la comunidad. Así es, nosotros como parroquial nosotros le hacemos los temas y ya especialmente el grupo de María. El grupo de María, muy bien. Pues, haciendo cosas de todo esto que estamos viviendo, ¿tú organizas toda esta parte de lo que le corresponde? Así es, nosotros como parroquial nos corresponden muchos tipos de actividades también nos corresponde visitar a las zonas. Nosotros vamos en todas las zonas con ocho zonas que visitamos. Muy bien, las ocho zonas que son Pimienta, Skincar, aquí desde el lado de Cárdenas y Cureguón hasta el 16, de este otro lado que es Copalar, Madero Progreso, de este otro lado que está Cazabata, Guerrero y todas las comunidades de las bajas que le damos. Lo que estamos viviendo en este momento, ¿cuál es su gente que a su pueblo se cierra respecto a eso? La mera verdad es mi primer año que estoy coordinando como parroquial. Se siente una gran emoción, tengo esa emoción muy fuerte a Nuestra Madre Santísima y creo que de tantas oraciones que hago por mi familia y por otras personas, me está considerando ese don es servirle. como ella dijo, sí, yo también acepté a ese servicio como Nuestra Madre Santísima y seguir adelante como ella a pesar de las humillaciones, a pesar de todo que pasó Nuestra Madre Santísima, no igual, ¿verdad? porque no puedo comparar como Nuestra Madre Santísima puede poder igual seguir como ella. Gracias. Pues para que vayamos identificando un poco los cuatro veces con nosotros nos confundimos, así es, nos confundimos, nos confundimos, entonces, por eso, le presentamos a Nuestra Presidenta de Damos Poder Padre a nivel profesional. Pues seguimos aquí en nuestra festividad que tenemos, aquí tenemos a Nuestra Presidenta de la Sede Parroquial de Damasco, antes de que sigamos y porque hay muchas personas, los que estamos allegados a la Iglesia conocemos un poco, pero hay personas que no estamos allegadas más a la Iglesia, dentro de, a veces, pues tiene duda ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que es tu trabajo o tu labor dentro como Presidenta de la Sede de Damasco Arpanos? Bueno, nosotras somos un grupo de 400 mujeres aquí en la Sede de San Fernando, pues el trabajo es, bueno, nosotros somos las hormiguitas, como dice el padre, ¿verdad? Somos las hormiguitas, estamos en todo, tanto en lo material como en lo espiritual, en donde nos pongan, las mujeres no se saben rajar, creo que, pues, han podido darse cuenta, ¿verdad? Pero el trabajo más importante de aquí, de nuestra Sede de San Fernando, de la parroquia, es llevar el mensaje, transmitir el mensaje a cada una de nuestras hermanas, transmitirles ese mensaje sobre nuestra Madre Santísima, nosotras siempre o resguardamos, ¿verdad? Nos llamamos damas guadalupanas, pero somos en realidad damas de honor de la Santísima Virgen de Guadalupe, abreviado damas guadalupanas, ¿no? Ah, muy bien, sí, entonces tú, ¿te puede decir que coordinas lo que es parroquia? Nosotros trabajamos solamente parroquia, 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 yo soy muy devota a nuestra Virgen en la advocación de Guadalupe, pero creo que todas las virgens son iguales, o sea, diferentes advocaciones, una sola Virgen, ¿verdad? Pues yo le tengo mucha devoción a nuestra Madre Santísima, sobre todo porque somos mujeres inspiradas, siendo como María, llevando el mensaje, ser mensajeras de Dios, ese es, pues para mí, ¿verdad? una parte, y pues el año pasado nosotras iniciamos con esa tradición, nos contaban las hermanas que hace ya desde 1860 cuando comenzaron los preparativos, o sea, los festejos, ¿verdad? Que lo hacían la priostía y nos decían que había un señor, bueno, es mi tío, políticamente, don Demetrio Somá era el que hacía estas festividades con su familia, y pues en aquel tiempo había gran devoción de todas las personas porque traían res, traían elotes, chayotes, marimba, y bueno, de todo, ellos hacían la fiesta, pues después de ese tiempo le quedó a Doñelcita, que en paz descanse, ellos lo han hecho año con año hasta que falleció, ¿verdad? De hecho, por la pandemia se dejó de hacer por tres años, pero gracias a Dios ya el año pasado volvimos a retomar de nuevo esta gran festividad, ¿verdad? En honor a nuestra Madre Santísima y pues ellos, como priostes, lo hacen el primer sábado de cada septiembre, el primer sábado de septiembre, pues también nosotros tuvimos la dicha de ir el sábado pasado con ellos a convivir un poco de nuestras devociones y también nosotros lo festejamos el 8 de septiembre porque es el cumpleaños de nuestra Madre Santísima. Muy bien, pues es que también los jóvenes también investigan acerca de todo lo que ha pasado a través de los años aquí en nuestro bello municipio de San Fernando, nos encontramos con el doctor Roberto Aguilar, Roberto Aguilar, él pues desde, ¿cuántos años empezaste a ver? Desde los 13 años. ¿Te empezaste a llamar la atención? Sí, con los ramilletes, la música tradicional y la investigación. La investigación. Acerca de esto, ¿qué has investigado? mira, lo que es la lavada de la ropa de la Virgen del Rosario es nada más una de las cuatro fiestas que le competían a lo que es el pirigose de la Virgen del Rosario, que es la fiesta de San José, la lavada de la ropa, la celebración de la Virgen del Rosario en octubre, y el nacimiento de los niños en diciembre. En diciembre. Ajá, este cargo hasta 1951 lo tenía una señora que se llamaba Candelaria Somá, ella traía a la Virgen y se lavaba aquí en la fuente pública, en la casa de Demetrio Somá, pero históricamente hay un documento de 1860 donde ya existía el pirigose de la Virgen del Rosario y en esos tiempos pedía un permiso a la presidencia para poder quemar un torito y un castillo porque era costumbre muy antigua, menciona en el documento, quiere decir que esta tradición de tan siquiera el cargo de la Virgen del Rosario es mucho más antiguo de 1860. Ah, no hay una... exacta, no, entonces, pero tenemos nada más ese dato, el maestro Arturo Arevalo Vásquez en su monografía de San Fernando de 1851 también, nos menciona que la lavada de la ropa se hacía a veces en la fuente pública o también en un arroyo que se llama Paletzinguy que se encuentra cerca de la cafetalera. Ah, la que está allá por Zapata, como rumba Zapata. Ajá, Zapata, ahí hay un arroyito que se llama Paletzinguy, también se lavaba ahí la ropa, y este, actualmente estamos en lo que es ahorita es parte de la parroquia y también lo del cargo del prioste, así es. Háblame un poco acerca sobre eso, ¿qué más hablan nuestros antiguos antepasados se puede decir acerca de la tradicional lavada de ropa? Ok, pues, la investigación de algunos adultos mayores que nos han platicado, entonces, la lavada de la ropa se celebra el primer domingo de octubre y el primer lunes de octubre, perdón, el primer domingo de septiembre y el primer lunes de octubre se celebra antiguamente, ¿por qué? porque una de las fechas de la celebración de la Virgen del Rosario era el primer domingo de octubre, entonces, se hacía justamente un mes antes de su celebración, por eso, la fecha era primer domingo de septiembre y primer lunes, el domingo se lavaba la ropa y se secaba y al otro día, el lunes, lo planchaban con planchas de carbón, entonces, la fiesta duraba dos días, durante esa festividad, incluía a lo que es todas las colonias, bajaban, era muy tradicional que las mujeres trajeran una gallina colgada para que se sacrificara, también, esta es una fiesta para dar gracias a la cosecha, porque en estos tiempos está cosechando lo que es el elote, el chayote, el frijol, entonces, también es como para dar gracias a la abundancia por medio de la Virgen María y de Dios, entonces, en esa fiesta se cocían grandes pailas de elote, de chayote, y este, había marimba, el agua que, con el que se, se desaguaba la ropita como hasta hoy, pues, este, se reparte con todas las asistentes, desde ese tiempo ya se hacía, ajá, así se realizaba en aquel tiempo. Mira, pues qué interesante, todo eso, muchos pues a veces pues no, no lo sabemos, a veces pensamos que nada más que de una lavada, pero no, cada, si se dan cuenta, cada parte pues tiene algo representativo, entra todo lo que es parte también de la fe piadosa, ¿verdad? Sí, exactamente, es lo que también estamos trabajando en conjunto con Parroquia, pues para ir comentando lo que es la fe piadosa, que ha mantenido la, la fe cristiana a lo largo de todos estos años de evangelización aquí en San Fernando. Es una pieza muy importante para todos. Sí, sí, exactamente. También parte de, pues muchísimas gracias doctor, le agradezco, ¿verdad? Que nos amplíe y nos ayude pues a tener conocimiento de todo eso, porque a veces las nuevas generaciones pues vamos acabándonos, ¿verdad? En ese nos quedamos nada más ahí algunos, no investigamos y que pues me da mucho gusto de que hay jóvenes que se investigan, o sea que se dedican también a investigar. De hecho hay una leyenda que me gustaría compartirlo respecto a la Virgen del Rosario, en el tiempo de la, de la quema de santos, la quema de santos no vino a casa de San Fernando, pero por los rumores la gente tomó como que prevención, la virgen tenía alhajas, este, de oro, entonces en ese tiempo, cuenta la leyenda, fueron y escondieron todas sus alhajas en un arco y lo llevaron a una cueva, y en un arco colgaron todas sus alhajas, sus, sus cadenas, pulseras, aretes, cuando llegaron a querer recoger el arco de alhajas, el arco ya se había petrificado en la piedra, entonces ya no lo pudieron rescatar, entonces comenta la leyenda que desde ese tiempo, en vez de ya el arco de oro, empezaron a hacer arco de ramilletes, y es una leyenda al final de cuentas, pero nos lleva en todo del imaginario de nuestras, y conforme a lo que es la Virgen del Rosario, pues, ¿qué es lo que es el mentado que es? ¿Somé? Alco de ramilletes, sí, porque este año por primera vez se está recuperando a hacer el tradicional somé, que está en el altar ahorita de la Virgen, que es un somé, digamos, de espera, está esperando a la Virgen como estaba vacío, vino la Virgen y ya lo estaba esperando su somé, pues, que son tres palos forrados, uno transversal y dos horizontal y dos transversales. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que compartes, te agradecemos mucho, que eso nos ayuda también a nosotros, pues, a saber un poquito más de nuestras tradiciones. Pues, queremos agradecer, pues, que nos hayan acompañado a escuchar un poco de nuestras tradiciones que vivimos aquí en San Fernando, muy agradecida, espero que esto nos ayude a comprender un poco y enriquecernos, igual forma, invitarlos, porque próximamente estaremos lanzando nuestro programa cultural, pero, este, con personas, invitados especiales, los que conocen nuestras tradiciones, con nuestros prioses, pues, esperemos que nos escuchen a través de Radio Chahuipac a conocer a nuestro pueblo a través de sus usos y costumbras. Es un gusto para mí, muy lindata.